Rally de tres carreras al cierre de la octava entrada sirvió para que Leones venciera siete carreras por seis a la novena de Dragones y de esta manera dejarlos tendidos en el terreno de juego correspondiente a las acciones de la tercera vuelta de la temporada regular de la Liga de Softball de Veteranos. Con el score empatado a cuatro anotaciones en la apertura del octavo rollo, los Dragones intentaron finiquitar el encuentro al realizar dos carreras para colocarse a tres outs del triunfo por pizarra de 6-4. Sin embargo, las cosas no salieron conforme lo planeado, ya que víctimas de sus errores permitieron que los melenudos timbraran en tres ocasiones para concluir el juego 7-6 a su favor. Los Leones fueron los que pegaron primero con dos carreras en el primer episodio y una más en el tercer inning. El empate llegó en la cuarta entrada cuando los Dragones de la mano de sus mejores hombres al bat, entre los que destacaron José Peraza, quien se fue de 4-3 y José Pérez, realizaron racimo de tres anotaciones para poner el score 3-3. En el sexto episodio, los Dragones intentaron sacar el triunfo con una carrera, pero en el cierre del mismo rollo, Leones logró emparejar las cosas gracias al solitario home run de Leonardo Abad. El pitcher ganador fue Víctor Rosado en labor de ocho entradas, en las que admitió seis carreras y diez imparables a cambio de un ponche y una base, mientras que el descalabro fue para Joel Herrera de seis entradas de siete carreras e igual número de imparables. Punchó a un enemigo y no concedió bases por bolas. La información de la Liga de Softball de Veteranos para Notivision Deportes. ¡Gracias! ¡Cregılan! ¡Gracias! ¡Gracias!